Hola, bienvenidos. Soy Valentín Boufranc. En este vídeo les presento el proyecto de Innovación Educativa Consolidado titulado Competencias Digitales Relativas al Derecho de la Unión Europea. Este proyecto de Innovación Educativa Consolidado tiene como objetivo crear una serie de minivídeos docentes o píldoras educativas para adquirir competencias digitales sobre el derecho a la Unión Europea. Esta actividad la enmarco en el contexto de una catedral Jean Monnet concedida por la Comisión Europea titulada Strengthening European Values. Es una actividad dirigida a los estudiantes y profesores del derecho esperando que sea de su utilidad. Con estos minivídeos docentes aprenderán a primero, buscar normas de la Unión Europea utilizando diversos criterios. Segundo, buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tercero, buscar los textos consolidados de las normas de la Unión Europea. Y cuarto, realizar búsquedas temáticas del derecho de la Unión Europea. Les animo a aplicar estos conocimientos en sus estudios y trabajo profesional. Muchas gracias por su atención.